El caso de Aurora Simon El extraño y misterioso caso del bebé de Aurora Simon Durante la historia de la humanidad se han registrado muchos sucesos alrededor del mundo En cada rincón del planeta Tierra puede existir un misterio, un suceso y un relato que posiblemente puede ser y será sorprendente Si bien sabemos en cada cultura de diferente país existen creencias y tradiciones un tanto extrañas Existen leyendas, historia de una diversidad de cosas para los demás sería algo extraño El punto de todo es que en el planeta pasan cosas realmente extrañas Que en ciertos casos no se pueden documentar o tener alguna evidencia Aunque en otras ocasiones sí Y tal es el caso del bebé no nacido de Aurora Simon Una historia tan sorprendente como aterradora ¿Qué pasó? Ya te lo contaré Cuenta la leyenda urbana que una mujer llamada Aurora Simon salió embarazada Pero luego del primer mes tuvo que ser internada por su esposo Harry y su familia en un sanatorio Ya que tenía ataques nerviosos y aseguraba que el feto que llevaba en su interior le hablaba cada noche Pero te pongo en contexto Aurora Simon nació en 1890 en Estados Unidos No obstante inmediatamente vamos a pasarnos a 1919 cuando Simon se estaba cerca de unos 30 años Ya que ahí empezó a suceder todo lo extraño Aunque para la buena suerte de ella Simon estaba embarazada Iba a ser madre y esa noticia la conmovió demasiado Pero por otra parte no estaba muy segura ya que la economía de la familia era demasiado baja De todas maneras Simon no desechó la alegría de ser madre Durante la primera semana después de haber sido embarazada Simon se empezó a desvelarse ya que ella afirmaba abiertamente que el bebé se cargaba en su estómago La atormentaba constantemente día a día una y otra vez Quizás suena un poco loco pero Simon decía que el bebé le decía cosas desagradables Que él era un producto del diablo y que ella sería la esclava de él De todas maneras Simon empezó a darle mucha importancia después de todo Quizás eran pesadillas que la atormentaban La intervención médica no pareció funcionar Aurora con el pasar de los meses se ponía peor y peor Decía desesperada que su hijo la amenazaba de muerte Que la mataría por haberlo contado a los demás Tomaron a Aurora como inestable mental y siguieron los exámenes Pero nadie le creyó Las noches siguientes se hicieron aterradoras para los internos en el sanatorio Ya que los gritos de agonía de Aurora eran demasiado desgarradores Repitiendo que su hijo se la estaba comiendo Días después Aurora se observó con unas sábanas en unos baños de ese lugar Hicieron los trámites necesarios para enterrar a la chica Pero antes la llevaron a la morgue para una autopsia Porque la familia dudaba de su muerte Cuando los especialistas abrieron el cuerpo de Aurora Quedaron asombrados y horrorizados Los órganos de Aurora no se encontraban en su lugar Estaba el espacio vacío y en él correspondía al feto El cual llevaba en su interior los órganos triturados de su madre El feto se había comido a su madre Créalo usted o no Esto fue el momento del encuentro Nunca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!